Dios es bueno y su misericordia es para siempre el título de la palabra profética en el día de hoy es Dios tiene algo reservado para ti cuando lo pueden creer Dios tiene algo reservado para ti amén cuántos creen en las promesas de Dios mira una promesa es algo bueno que Dios ha reservado para ti quiere decir que una promesa es algo bueno que va a pasar que va a alegrarte que va a hacer de tu vida algo mejor que va a transformar tu vida una promesa es algo en lo cual Dios ha trabajado para que se cumpla en tu vida Dios quiere que las promesas se cumplan en tu vida amén mira lo bueno cuesta pero vale la pena alcanzarlo cuando dicen amén por eso cuando pensamos en la mayor promesa que el Señor le dio al pueblo de Israel definitivamente estamos hablando acerca de la tierra prometida Jacob dice la palabra perdón Josué dice la Biblia que asumió un desafío Josué estaba allí en el momento preciso a la hora indicada y Dios estaba allí para hacer que esa promesa la promesa más grande que el pueblo de Israel había recibido de parte de Dios se iba a cumplir de mano de Josué mira Josué fue desafiado a hacer algo grande llevar al pueblo al cumplimiento de esa promesa no fue fácil pero con Dios lo que no es fácil se convierte en posible amén con Dios lo que no es fácil se convierte en posible entre más grande sea lo que Dios te prometa más difícil será pero por difícil que sea Dios con su poder hará que puedas ver cómo las cosas se cumplen amén hoy Dios te dice tengo algo reservado para ti será alguien que lo puede recibir en esta mañana hazlo fuerte aplauso al Señor amén mira lo bueno no es fácil si lo bueno fuera fácil cualquiera podría tenerlo lo bueno no es fácil pero cuando confiamos en el Señor cuando dependemos del Señor las cosas buenas las cosas imposibles se convierten en posibles en sus manos mira Dios ha guardado algo especial para cada persona para el pueblo de Israel era la tierra prometida pero Dios ha guardado algo especial para ti algo que escúchame una cosa Dios no le va a dar lo que es tuyo a otra persona cuando dicen amén y es importante que lo entiendas porque muchas veces creemos que si no asumimos ciertas cosas vamos a perderlas hay un dicho que dice al que le van a dar le guardan has escuchado ese dicho mira quien dijo eso tiene mucha fe amén pero es importante que entendamos que así como un día Josué fue desafiado tú y yo somos desafiados no solamente a escuchar la noticia de la promesa sino a actuar con fuerza y con valentía para recibirla dice la palabra en Josué capítulo 1 versículo 6 sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó no te vayas dice no te apartes de ella para nada solo así tendrás éxito donde quiera que vayas amén quiero que sepas algo cómo descubrir lo que Dios nos ha reservado lo primero que tienes que saber es que Dios te dará un plan para alcanzar aquello que Él te ha prometido cómo conseguir lo que Dios me ha reservado saber que Dios me dará un plan para alcanzarlo mira Dios no da una promesa si antes no tiene un plan Dios no da una promesa si antes no tiene un plan cuando Dios no da una promesa es porque anticipadamente tiene un plan para que se pueda cumplir en tu vida el plan incluye valentía, fuerza ¿por qué? porque la vas a necesitar la fuerza, la valentía son determinantes para alcanzar grandes cosas en Dios solamente así tendrás éxito porque es que Dios quiere que tengas éxito hay gente que piensa en medio de las luchas que Dios le pone tropiezos que Dios se la pone difícil quiero que sepas algo no creas la mentira del enemigo Dios no te la pone difícil Dios te facilita las cosas nos facilitó el perdón de los pecados y la vida eterna en la cruz del Calvario Dios te facilita lograr las cosas que deseas lograr pero se requiere valentía y se requiere fuerza para lograr todos los objetivos sé un Abraham de la fe sé tú un Abraham de la fe que venció lo imposible sé un Jacob que cambió su naturaleza sé un José que soñó y cumplió el sueño que había soñado sé un David que cuando falló se arrepintió sé un Pablo dispuesto hasta a dar la vida por el Evangelio sé un Juan que tiernamente se mantenía cerca de su Maestro tenemos que ser fuertes y valientes tenemos que inspirarnos en la palabra del Señor para alcanzar grandes cosas normalmente me levanto temprano en estos días en esta temporada amanece muy temprano 5, 5 y 10 ya está amaneciendo yo vivo en un noveno piso tengo una ventana que me permite ver el amanecer y sabes cada vez que veo el amanecer veo la firma de Dios de cómo empieza un día si tú no has visto los amaneceres que estamos teniendo aquí en Barranquilla tú debes tomarte el momento para levantarte un poquito más temprano mira vale la pena aún que veas el amanecer y te vuelvas a acostar el Señor nos regala un amanecer y sabes para qué lo hace Él te regala una obra de arte en la mañana para que puedas entender visualmente que así como Él hace esa maravilla en la madrugada Él también hará que tu día sea extraordinario Él quiere que vivas inspirado cada día más con lo que Él hace por ti mira el amanecer es un regalo de Dios y Dios quiere que puedas vivir inspirado el amanecer no distingue si es lunes o si es viernes o si es domingo el amanecer cuando amanece el amanecer siempre hace lo mejor que puede hacer lo hace el Señor con el amanecer en Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice la palabra ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón normalmente cuando leemos esta palabra creemos que se trata de que lo que la palabra hace sacando lo malo y simplemente dejando lo bueno pero cuando la palabra habla acerca de que es viva y poderosa habla acerca de levantarte de motivarte de inspirarte de hacer cada día esa obra maravillosa que la palabra hace en nuestro interior y quiero que desafiarte algo en un día como hoy no te quedes en citar la palabra vive la palabra no te quedes en saber dónde está y cómo dice la Biblia porque ahí tú estás desarrollando una muy buena memoria y quiero que sepas que no le impresionamos a Dios por tener buena memoria le impresionamos a Dios cuando vivimos la palabra y la palabra nos transforma amén ahí Dios se impresiona con nosotros amén mira la palabra cambia nuestro ser de nuestro interior y genera una expresión de la presencia de Dios en nuestras vidas segundo cómo descubrir lo que Dios ha reservado tenemos que saber que Dios te dará revelación con su palabra en el momento indicado para descubrir lo que Dios ha reservado para ti tienes que tener claro que la palabra te dará revelación en el momento justo indicado ¿por qué crees que te pasa que cuando vienes a la iglesia escuchas la palabra dentro de todas las cosas que tú escuchas tú dices oye eso era para mí Dios me habló con eso ¿por qué crees? ¿por casualidad? ¿porque te tocó? no porque el Espíritu ¿sabes qué hace? sintoniza tus situaciones tus circunstancias con la palabra y te conecta para que siempre en todo lo que la palabra dice haya algo que tú puedas recibir y puedas utilizar como una herramienta para que puedas salir adelante ahí le dice en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra amén mira Dios quiere enseñarte cuando dicen amén Dios quiere corregirte alguien diga amén Dios quiere que seas justo y Dios quiere que estés preparado para hacer las cosas bien mira Dios quiere prepararte para que todo lo que hagas sabes en todo lo que emprendas te vaya bien Dios con su palabra te prepara para que todo lo que tú pisare sea tu territorio Dios te prepara con su palabra para que todo lo que tu mano tocare prospere Dios te prepara con su palabra para que en medio de la enfermedad veas la sanidad Dios te prepara con su palabra para que en la escasez veas la multiplicación de la nada a lo mucho a la abundancia al milagro que Él está listo para nosotros amén muchas veces creemos que la promesa está demorando demasiado tiempo y decimos Señor cuando se va a cumplir esa promesa colocando nuestra mirada en la promesa siendo de que la promesa no es lo más importante porque Dios quiere que tú estés listo para recibir la promesa tú sabes cuando las promesas se cumplen cuando tú estás listo para recibirlas por lo tanto la promesa no es lo más importante sino estar preparado para recibirla es lo más importante concéntrate en estar preparado para recibir la promesa la preparación da lugar a la promesa cumplida eso la Biblia dice vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá como una añadidura Dios quiere prepararte para recibir la promesa como descubrir lo que Dios ha reservado hay que entender que la fe hace que lo bueno pase repita conmigo la fe hace que lo bueno pase mira debes moverte y caminar en la fe de Jesucristo actuar en fe es creerle a Dios a pesar de las circunstancias cuando leemos la palabra nos damos cuenta que la gente que recibió una promesa cumplida o un milagro de Dios no le colocaron tanta atención a la situación o a las circunstancias colocaron su mirada en el Señor caminaron en fe avanzaron desarrollaron mira no hay milagro que no sea precedido por una acción de fe no hay milagro no hay promesa que no demande una acción de fe anticipada actúa en fe y verás como la promesa de Dios se cumple para tu vida ¿cuántos lo creen y le da un fuerte aplauso al Señor? amén ¿cuántos que están listos para una palabra profética segura de cumplimiento para su vida? colócate en pie le vas a tu mando derecha para recibirla porque así dice la palabra en Josué capítulo 1 versículo 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas cuando dicen amén le da un fuerte aplauso al Señor aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!